Hola, ¿cómo están? Esto es Sportia desde casa y les traigo la información más importante de la jornada. La noticia número 1 tiene que ver con la palabra de Javier Zanetti, el vice del Inter que habló desde Italia y confirmó que Lautaro Martínez se queda en el club más allá del interés de los grandes de Europa como el Barça, el Real Madrid y el City. La noticia número 2 también llega desde Italia porque el primer ministro del país confirmó que la cuarentena obligatoria continúa firme hasta el 3 de mayo. Un día después, según el ministro de deportes, podría restablecerse la actividad deportiva. Los entrenamientos en primera medida recién para fines de mayo se restablecería con normalidad la actividad deportiva siempre teniendo en cuenta la prevención de salud correspondiente en medio de esta pandemia. Y la noticia número 3 llega desde el tenis. La WTA suspendió el torneo de Montreal programado entre el 7 y el 16 de agosto. Atención, estaremos atentos a la decisión de la ATP porque en esa misma semana debería disputarse el torneo del Master 1000 de Toronto. Habrá que ver qué sucede con este torneo previo al abierto de Estados Unidos. Hasta aquí llegamos con la información, lo más importante de la jornada en Esportear desde casa. ¡Se cuidan!